Continuando con la clasificación, con la práctica de identificar minerales, vamos a trabajar con esta donde observamos algunas características interesantes y es que vemos algo muy bien estructurado en lo geométrico, es decir, vemos una forma perfecta de 90 grados, si nos imaginamos que sobre esta se apilaran varias, pues tendríamos básicamente la forma de un cubo, entonces en este caso es porque básicamente este mineral es de sistema cristalino cúbico y pues no lo no se observa aquí en el video, pero el brillo que se le siente pareciera que fuera como algo graso, básicamente es porque esta muestra en particular es capaz de absorber agua de la atmósfera, entonces es lo que se considera un mineral higroscópico, entonces vamos a comenzar con la clasificación, ya tenemos alguna idea general, ya vamos a decir pues que sin color formalmente, nos damos cuenta que alcanzamos a observar hacia atrás el paño amarillo, podemos decir que es transparente y tiene un sistema cristalino cúbico, entonces voy a ir a el sistema de clasificación, voy a decirle que quiero comenzar y en este caso voy a decirle que no tiene un color definido, siguiente, la raya, si la quisiera identificar, pues debo volver a mi placa de vidrio a donde está pulido en este caso si quiero limpiarlo, pues obviamente lo debo limpiar primero para no tener problemas con los restos de otra muestra y hacemos la prueba como lo hicimos con otros minerales en este caso, voy a hacerlo aquí también a este lado nos damos cuenta que no es que el vidrio se esté dañando, sino que el mineral se está deshaciendo esto formalmente es el mineral en polvo, pues que es la definición de la raya como tal o sea, formalmente si limpio esto nos damos cuenta que el vidrio está intacto entonces ya nos damos una idea que aquí el color de la raya podemos colocarla en white vamos a decirle siguiente, la dureza respecto a la del vidrio volvemos en nuestra placa de vidrio y hacemos la prueba nos damos cuenta que no le hace nada significa básicamente que es menos que la del vidrio gravedad específica no la tengo skip el brillo parece algo graso pero si no lo identificamos pues es mejor no colocarlo voy a decirle siguiente la transparencia si no estoy seguro si es tan lúcido o transparente mejor no la colocamos el hábito no lo tenemos no tenemos otra propiedad, si quisiéramos probar si es soluble en ácido pues igual tendríamos que volver con la muestra y adicionar algo de ácido y darnos cuenta que no hizo ningún tipo de efervescencia entonces básicamente volvemos a la aplicación le digo skip clivaje no lo tengo siguiente fractura no la tengo siguiente tenacidad tampoco la tengo sistema cristalino y en este caso por falta de criterios nos damos cuenta que no hizo la clasificación adecuada en este caso debería habernos dado el mineral alita y aquí pues vale la pena el ejercicio se hizo de esta manera para poder mostrar que la aplicación pues puede fallar por dos motivos básicos primero pues una mala selección de criterios como es obvio falta de criterios para la clasificación o simplemente porque el mineral no está digamos en la base de datos de la propia aplicación entonces para comprobar esa parte vamos a verificar en este caso con lista de minerales si el mineral alita aparece y efectivamente nos damos cuenta que la alita si está entonces ahí pudimos haber hecho uso de alguna propiedad que de hecho fue con lo primero que comencé el video para hacer caer en cuenta de eso justamente y es que cuando veíamos una muestra como esta que está aquí en la mitad decíamos que parecería que fueran fragmentos de un cubo entonces eso lo podemos asociar pues con dos cosas básicas que son el clivaje que es perfecto se partió paralelo a la cara de un cubo o hubiéramos colocado el sistema cristalino isométrico pero en este caso pues ya nos toca aprender a identificar un poco más la parte de la cristalografía por eso es una fractura que es una propiedad que no vamos a a tomar tanto en cuenta nosotros porque por el tiempo tan corto que tenemos para aprender esto necesitamos propiedades que sean más concretas el hábito en este caso también hubiéramos podido hacerlo pero pues son cosas que se dan un poco más a la mineralogía de detalle nosotros necesitamos ser un poco más prácticos no es que nos sirva para nada no se quiere decir eso insisto que el tema para nosotros va a ser más importante es la identificación de las propiedades más comunes algunos geólogos, ingenieros geólogos muy técnicos en esto podrán estar en desacuerdo pero pues no en todas las profesiones necesitamos conocer este nivel de detalle entonces voy a hacer uso del clivaje que es algo que si vimos perfectamente en clase y con otra muestra entonces voy a volver y le voy a decir que no tiene color siguiente la raya identificamos que era blanca siguiente la dureza sabemos que es menos que 5.5 no tengo gravedad específica brillo no lo identifico claramente transparencia tampoco el hábito podemos decir que es cúbico según lo que estábamos hablando pero voy a dejarlo con la sola exfoliación o clivaje voy a decirle que es perfecto se partió paralelo a las caras de un cubo que es el tema que estábamos hablando desde el inicio estas formas perfectas así de 90 grados que se observan pues básicamente si pensamos en esto como una sección imagínense unos 3 o 4 de estos superpuestos básicamente me formarían un cubo cuando esta muestra se partió pues se partió paralelo a la cara de un cubo entonces eso me da una idea tanto de la exfoliación como del hábito en este caso exfoliación o clivaje le voy a decir que es perfecto siguiente fractura si tiene exfoliación no presenta fractura tenacidad no la tengo sistema cristalino pues podíamos decir que es el isométrico pero pues no lo identificamos a nivel de cristalografía y nos damos cuenta que nos hacen falta criterios de clasificación entonces nos toca en algunas muestras hacer algo más de algo más de detalle con esto entonces voy a volver y voy a añadir el tema del cubo entonces vuelvo con sin color raya blanca dureza menos de 5 o 5 gravedad específica no tengo brillo no lo identifico bien transparencia tampoco el hábito voy a decir que es cúbico siguiente otra propiedad no la tengo clivaje de exfoliación perfecta siguiente 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 y ya tengo otras opciones pero dentro de estas por el solo hecho de haber medido por el lado del cubo ya tengo la opción de la alita entonces son cosas que pues para cada mineral hay que ir capturando sus propiedades básicas que necesitamos es decir no podemos pensar que todo es una técnica estándar esto es algo de mucha práctica de ir conociendo hay que tener en cuenta que nosotros estamos partiendo de un aprendizaje de la mineralogía pues es un poco general por temas de tiempo por un lado no nos hemos metido con los detalles de los sistemas cristalinos y sus propiedades y eso puede hacernos dar a veces unos pasos en falso como este que nos pasó con una muestra tan elemental tal como lo es la alita pero les aseguro que con algo más de práctica con los minerales más comunes que nosotros vamos a tener a disposición vamos a lograr identificaciones sin problema esto insisto es un tema más de práctica y de la actitud que ustedes tengan hacia la capacidad de encontrarle las propiedades a las muestras si quisiéramos irnos con la otra aplicación podemos hacerlo con la de mineral identifiel va a decirle que inicie va a decirle que es sin color select el brillo no lo identifico skip la raya si la identifico blanca select sistema cristalino ya vimos que era cúbico pero no lo voy a seleccionar skip la dureza si la identificamos perfectamente select la fractura no la tengo skip esta cúbica sabemos que es pero pues no la voy a colocar skip un atributo del ácido no lo no lo identifico ahí el clivaje o exfoliación sabemos que es perfecto pero no lo voy a colocar de momento skip la densidad no la tengo skip y nos damos cuenta que aquí si no salió pero está muy abajo alita entonces de esto era lo que yo les comentaba cuando uno hace el tema de la identificación de propiedades y obviamente entre más propiedades tengamos identificadas pues va a ser más fácil entonces si vuelvo a iniciar y le añado esas propiedades que estaba pasando pues nos vamos a dar cuenta que la clasificación es más inmediata voy a decirle colorless select vidrio no lo tengo la raya si es blanca select forma cristalina es cúbica select la dureza es perdón cúbico select no tengo el dato exacto de la dureza está menos de 4 la voy a dejar así select tengo esto no lo tengo cúbico select skip el clivaje es perfecto pero cúbico select y en este caso la única opción que me sacó es la alita de esa manera pues nos damos cuenta que efectivamente si se parece a la muestra formal que tenemos y volvemos al tema de la experiencia ya la próxima vez que dan una muestra similar obviamente no vamos a tener que confundirla con cosas que en otras propiedades se parezcan incluso en este caso de la alita podemos identificarla mucho más fácil simplemente probándola pues la alita es la misma sal común la sal de mesa si ustedes ponen a observar los cubitos de sal están conformados por fragmentos de este material en este caso tengo aquí unos granos de sal al hacerle zoom a simple vista pues no nos damos cuenta de esto pero ya con otra aplicación nos vamos a dar cuenta de la forma que tienen pero esto pues va a depender un poco de la calidad de la cámara del celular voy a salir y tengo dos aplicaciones que me van a ser útiles ya vimos un poco la de Cosi Magnifil voy a trabajar ahora con telescopio 45X la abro pueden aparecer algunos avisos comerciales y aquí por defecto lo tengo en zoom 1X puedo ir haciendo un poco más de zoom voy a apoyar la cámara aquí y aquí ya podemos comenzar a observar la forma de cubos en estas muestras que se observan ahí nos damos cuenta de que los granos de sal básicamente tienen esa forma del hábito cúbico que estábamos hablando anteriormente entonces de esta manera pues nos damos cuenta que tenemos algunas otras alternativas de apoyo para el trabajo de la identificación terminamos pues comentando que efectivamente la muestra que estábamos trabajando es alita y pues podemos continuar con otra muestra que estábamos la 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 que estábamos